Con gran alegría celebro que nuestro Hospital Universitario del Valle sea reconocido como uno de los mejores del mundo. Según la revista Newsweek, lo que ratifica nuestra labor en el fortalecimiento de la salud pública en nuestra región. Cualquier reconocimiento que nos hagan a nivel de alguna institución, dígase pública o privada, como lo hizo el Icontec, con la acreditación condicionada, como lo hace esta revista, tiene que motivarnos a creer en lo público, a creer en que somos capaces de avanzar como instituciones públicas, en cambiar esa percepción negativa que a veces se tiene de que lo público es malo. Yo soy de los que digo que en lo público se pueden hacer cosas importantes. Hoy el Hospital Universitario ha logrado avances significativos, incluso tenemos avances que están por encima de cualquier institución a nivel nacional. nacional, pudiera decir que es un reconocimiento a los trabajadores, es un reconocimiento a la unión del hospital, del departamento, de sus gobernantes, como nos han apoyado, y que la comunidad también sienta que llevan a institución que es insignia a nivel nacional, que es para ellos y que está por ellos.